¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ustedes se dirán, ¿qué va a hacer este loco? Bueno, aquí tengo tres trofeos. Los tres son de tres carreras que gané y que recuerdo con mucha alegría, con mucha emoción. Hoy un amigo mío, un ex rival, pero una gran persona que me dio mucho trabajo en la época que corríamos juntos, no está pasando un gran momento, pero yo le prometí que iba a publicar y que iba a hablar de esto. Hemos tomado un café y espero, mirá, yo ya estoy cumpliendo, me estás viendo. Quiero que me llames por teléfono y que vayamos otra vez a tomar un café y a recordar viejas épocas, viejas carreras. Estábamos hablando de algo muy particular, de los trofeos. Este es de metal, este es de plástico y metal y totalmente de plástico. Los tres, como dije, pertenecen a carreras, a distintas carreras y son trofeos de carreras que gané. Si yo hoy los tuviera que vender, separados o juntos, les puedo asegurar que no me dan ni tres pesos. No valen nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Algunos nos han dicho muchas veces, y vos te tendrás que acordar de aquella vez en aquella reunión, de aquella persona que nos dijo, ustedes arriesgan la vida por un pedazo, por un cacho de plástico. Y nos miramos, nos reímos y no dijimos nada. Y hoy es una oportunidad para decir que sí. Arriesgamos nuestros pescuesos, nuestras vidas, por un cacho de plástico. Estamos toda una semana o estamos todo un mes pendiente de la carrera que va a venir el domingo, trabajando en los autos, mejorándolos, preparándonos para ganarle al rival. A vos, como me ha pasado muchos domingos, por un cacho de plástico. Que en verdad, como dije anteriormente, no vale nada. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos mueve algo que es muy fuerte, que es la pasión. Y la pasión, que es un sentimiento que uno lleva adentro, es inexplicable. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué te gusta correr? Siempre digo lo mismo, porque me gusta. Porque no encuentro respuesta a semejante pregunta. Estar detrás de un volante, quienes tuvimos la suerte de poder estarlo y de correr y todo eso, sabemos muy bien lo que significa un domingo de carreras, de compartir con amigos, la familia, con los rivales, las peleas, los posibles odios, entre comillas, porque después pasan, que tenemos entre los rivales más fuertes, que obviamente después pasan, se olvidan y hoy son buenos y está bueno recordar. Así que amigo, ponete las pilas, vamos a tomar un café de vuelta. Yo ya cumplí, ya me estás viendo en el Facebook hablando de lo que significan para nosotros estos trofeos de plástico. Acá en casa tengo varios, no solo de primeros puestos, de quintos, de cuartos, de tercer puesto, arrumbados y tirados en algunos lugares, algunos regalé. Estos en especial los tengo en este lugar, tengo otros también de carreras ganadas guardados en otro rincón de casa. Pero estos los pongo porque estos tres trofeos te los gané a vos, amigo. Te tendrás que acordar en Benavides, en Estancia Chica, bueno, ahí en Zárate, donde todavía guardo el récord y que nadie me lo pudo superar, no importa, es un detalle. Pero bueno, viste, ya estamos compitiendo. Nada, quiero que te mejores, yo cumplí, ahora vos me tenés que llamar por teléfono, tenemos que ir a tomar un café, tenemos que recordar viejas épocas y por qué no salir juntos charlando y recordando viejas épocas. Viejo, mejorate que lo tuyo es una pavada, no es nada, salís a flote en... si no, voy y te pego dos patadas en el culo. Uy, perdón. Bueno, corríamos detrás de un plástico y lo que vale para nosotros es este plástico. Así que a quienes nos gusta en este deporte del automovilismo, nosotros corríamos en categorías zonales, poca difusión, nos venían a ver amigos, compartíamos el circuito con otras categorías, llegábamos a las 6 de la mañana, nos íbamos a las 10 de la noche, muertos, reventados. Pero ¿quién nos quita lo bailado, eh? Aguante el automovilismo zonal que hoy sigue conservando algo de lo que se perdió. La unión entre amigos, el mate en el taller, o en el fondo de la casa, donde he visto en galponcitos armarse el auto para ir a correr el domingo, como en las viejas épocas, como en el TC de antes, que todo era artesanal, el trabajo cotidiano, el mate, el asado, las facturas, eso conserva hoy el automovilismo zonal. Y eso no se tiene que perder, porque es lo más grande y lo más sano que hay en el deporte. Al menos hoy no hay intereses creados, no hay grandes negocios, todo lo hacemos a pulmón. Loco, ponete las pilas, te espero.